Como les conté que yo, yo este, he vivido muchos golpes en mi corta edad, porque, y y he logrado salir, es por eso que yo siempre me puse una protección de un león dentro de mí para cuidarme yo misma, porque nadie te va a cuidar. Muchas amigas llegan y te dicen que te quieren, yo no creo mucho en amigas, sí tengo que conocerlas con mucho tiempo, observarlas, verlas, pero antes yo daba mi amistad así como cuando doy naranjas. Ahora no, ahora mi amistad la doy con 20 lupas, porque he vivido muchas traiciones de amigas, entre ellas aquí, ya les conté la que viví, con una actima que vino a conocer Hawái, y que la hospedé por un mes en mi casa, y cómo me traicionó, cómo habló de mí, y el mensaje se regresó, se regresó a mi Facebook privado, pensando que se lo había mandado a su otra amiga, que era la del grupo. Y yo se lo regresé y le dije, mi amor, ¿me lo mandaste a mí por error? Pues es que yo digo que fueron los ángeles que me hicieron ver que esa persona, decía ser mi amiga, era una hipócrita, una falsa, una farisea. Pero yo ahorita estoy trabajando en perdonar a las personas, en amarlas, cómo son, cómo se comportan, y estoy ahorita trabajando muchos videos de YouTube sobre meditación, sobre terapias que hablan sobre el ego, sobre cómo controlar a alguien que te haga en un lugar. Estoy bajando mucha información, ya compré mis libros, porque necesito un poco de tiempo para mí, necesito un poco donde, yo sé que voy a salir de este trancaso. Ok, continuamos con, con este, con todos, con lo que estoy viviendo aquí en la isla. Hola, como les decía, he sido lastimada, pero eso no me ha derrotado. Desde los seis años, mi padre se fue, se vino a Estados Unidos, hizo otra familia. Que es un golpe muy, muy fuerte. Ya falleció mi abuelita, yo ya estaba aquí en Estados Unidos. Fue otro golpe muy fuerte porque me dio como impotencia de que pude haberle ayudado más. Fui la única nieta de todas las que tuvo, que vio por mi abuela. Mi abuelita, cuando murió su hijo, su único hijo que le salió hombre de verdad, porque los demás, incluyendo a mi padre, no se contaba. Sorry, es la verdad. Por eso mis primas no me quieren, porque hablo la verdad. El único tío que la amó, la protegió a mi abuela, murió muy joven. Murió a los 38 años, en un accidente, de carro. Y aparte de las maldiciones que la aventaron ahí, ciertas personas que mis tíos me contaron, esa historia triste. Entonces, este, cuando murió, mi abuela pudo haber vivido, pero, pues, no le dieron la atención que merecía. Querían, ah, y aparte sus hijos, sus dos hijos, que ya murió uno de cáncer, la engañaron, la sacaron de su casa. Eran buitres. Por quedarse con el dinero de la casa, la vendieron. Entonces mi abuela anduvo rodando, rodando. Una historia muy triste. Eso me partió, me enfermó también de coraje. Pero son cosas que tengo que vivir, para yo no ser como ellos. Yo siempre he dicho, la gente que se me pone enfrente, la mala, yo aprendo, pero para no ser como ellos. Entonces, este, después, pues, ya crecí. Sí, me casé la primera vez muy joven. Me casé joven. Bueno, también a la segunda vez me casé joven. Me casé muy joven con un muchacho de Selma, California. Muy pobre el muchacho, muy pobre, sin estudios, pero era de ese amor platónico, de ese amor que no te importa la pobreza ni la familia, que sean acá, vulgares. De ese amor así como ciego, ¿verdad? Como el que hay muchos ahorita. Me enamoré muy joven de esa persona. Me casé. Me casé con él. Me vine a Estados Unidos. Viví en Selma. Yo ya tenía mis negocios. Por eso, el casarme con un hombre pobre no me perjudicaba, porque yo era mujer de negocios. Yo tenía tres boutiques en Puerto Vallarta. Entonces, iba a Puerto Vallarta desde Los Ángeles a Puerto Vallarta. Llevaba mercancía para mis negocios. Y yo así hacía dinero. O sea, siempre he sido una mujer como sé sacar dinero. No me gusta trabajarle a nadie. Sí he llegado a trabajarle a personas cuando hay mucha necesidad. Que digo, oh, me tocó trabajar en el banco, Bancomer en Puerto Vallarta, me tocó trabajar. Cuando me divorcié del muchacho de Selma, me puse a trabajar en un hotel. De ser yo una... Es que en Estados Unidos no sirven tus títulos. Todo lo que estudié en México no me servía en Los Ángeles. Entré a una maquiladora de ropa. Maquilaba la ropa. Entré después a housekeeping. Fui housekeeping de un hotel. Bien, que gracias a eso yo sé tender las camas de vacation house sanita. O sea, nunca sean pretenciosas. Nunca sean personas... Ay, no, eso es... No. Gracias a eso yo enseño a Ofelia, a mi amiga a ayudar, a mi amiga... Entré enojente para una emergencia. Ay, cúbreme este día, ay, cúbreme el otro día, o esta semana, o me voy de vacaciones, cúbreme el mes. Entonces yo les enseño y me dicen, ¿dónde tú aprendiste? Y de modo que les diga, ay, de YouTube. No me gusta mentir. Yo dije, yo fui housekeeping en un hotel. Y la ama de llames me adoraba. Me quería mucho esa señora. Bendiciones si me llegas a ver. Me ayudó mucho, mucho, mucho. Porque yo me divorcié, que fue mi tercer golpe. Por eso les digo que he vivido muchos golpes. Como yo trabajaba, llevaba mercancías a Puerto Vallarta, a las boutiques. Y ese día, yo iba por tres semanas. Y a las dos semanas, dije, ay, ya me voy. Como que, como que extrañaba, no a mi esposo. Como que, de esas veces que ya quieres estar en tu casa y todo. Y mi mamá me dijo, espérate, tus tíos van a volar a Los Ángeles, te vas con ellos. Y yo les dije, no, ya tengo como, como que ya tengo ganas de irme. Traigo muchos proyectos. Porque estaba abriendo un restaurante en Selma. Estaba abriendo un restaurante mexicano. Y llevaba toda la mercancía, como platos, todo, todo, todo. Todo lo que, lo que quería yo vender en Selma. Es un pueblito donde se cultiva la uva. Se cultiva mucho la uva ahí. Entonces, este, pues yo dije, no le voy a avisar que venga a Los Ángeles por mí. No le voy a decir nada. Tomo el vas. O le digo a mi primo que me lleve y le pago. Le llego de sorpresa. Pues llegué de sorpresa. Pero la sorpresa me la llevé yo. Antes platicaba esto y lloraba. Lloraba como estoy ahorita llorando por el misil del susto. Y la sorpresa me la llevé yo. Pues les digo, yo he vivido muchos golpes de la vida. Pero no por eso me voy a hacer mala. Y no por eso me voy a vengar. No, yo continúo siendo feliz. Porque yo he notado que mucha gente me siga. Pero no me sigue porque puedo darles algo de mí. No, me sigue porque ellas mismas me dicen que mi sonrisa, mi alegría es contagiosa. Salud, se me está sacando la garganta. Pues yo llegué sorpresa, cuidadito. Entré a mi cuarto, abrí la puerta y... ¡Sorprise! Me llevé una triste sorpresa. Mi ex marido, el de Selma, no creo que el segundo. El primero, pues estaba con una de sus exnovias que había dejado por mí porque supuestamente se enamoró de mí y dejó a esa exnovia. Y yo no sabía, la dejó y pues iba mucho a verme a Puerto Vallarta el muchacho, mucho iba a verme. Y pues tristemente me dio pena por ella porque, pues, si no se casó con ella y ella sabe que está casado y no respeta, pues podría decir que es una mujer desvalorada, que no se ama a ella porque a mí un hombre me deja para casarse con otra. No, yo no regresaría con esa persona. Esa muchacha era morenita, era mexicana, era mexicana, con los ojos rasgados. Yo pensé que era asiática, pero era entremezclada, era entre asiática mezclada con... Es mal, no investigué bien su nacionalidad, pero me dijeron que era como mexicana. Tenía una niña, llevaba varios divorcios. Y yo pienso que cuando tenía ganas buscaba a mi exmarido, porque pues me la encontré en mi casa, con mi pijama. La muchacha traía mi pijama. Y yo, wow, pues, ahí tramité mi divorcio, gracias a Dios. Él peleó lo que tenía en México, las tres boutiques. Él se portó muy mal, se portó, fue un hombre muy malo. No cuando estaba conmigo, después del divorcio, porque la ambición le ganó. Se portó muy mal, me amenazaba, llamaba a mi mamá, la amenazaba. Se creía como que si fuera el presidente Trump. Así mandó más ni cuenta el muchacho de Selma. Bueno, yo un día me puse a sacar cuentas y yo pienso... Yo era más chiquita. Yo me casé muy chiquita y él era mayor. Él ahorita de tener este... Ya está grande. Me llevaba 15 años. 15 tristes años. Son hombres mayores que encuentran a la víctima perfecta y la terapean. Y la víctima perfecta que soy yo. Por eso les digo que... Que lo pendejo se quita con los años. Entonces... Ese fue un fuerte dolor que... Le lloré nomás seis meses. Entonces, en seis meses yo me reparé, me fui a México. Empecé a trabajar, a hacer mi vida. Me liberé de esa familia. Porque fueron muy malos todos. Ellos usan armas. Entonces, este... Gracias a Dios me liberé de esa familia. Gracias a Dios me cuidé. Nunca me quise embarazar porque... Era muy joven yo y no quería ser mamá joven. Y me daba miedo embarazarme. En ese tiempo se murió una prima de preeclampsia. Y quedé como traumada porque... Se le subió la presión. Y pum, se murió. Y el niño alcanzó a vivir. Rápido la hicieron cesárea. El niño vivió un milagro, un milagro. Ahorita ya el niño ya está grande. Entonces, he vivido muchos golpes, pero no me han... He salido. Por eso yo sé. Mi corazón me dice que yo voy a regresar a ser sana, a ser como antes, a ser fuerte y a ser más leona. Voy a ser más leona porque va aumentando la fortaleza. A veces la vida no da sus golpes para ser mejores, no para ser peores. Para reflexionar qué estás haciendo con tu vida. Entonces, pues el último golpe fue la muerte de mi madre, que yo estaba aquí en Estados Unidos. En San Diego estaba. Y ese golpe fue muy fuerte, que sí, me tumbó. El divorcio no me deprimió, no me mató. Más bien me liberé. Abrí los ojos y di gracias a Dios que se fue de mi vida ese hombre. Nunca lo recuerdo, solo ahorita. Esa es otra bendición. Que no tengo recuerdos bonitos de ese hombre. Porque ese hombre solamente me trajo a este país para usarme, para... Quería hacer cosas ilegales como que yo cuidara a su mamá y que un cheque me llegaba, que lo firmara. Yo no me presté ello. A mí me enseñaron a trabajar, honestamente. Entonces, yo no me presté. Y él vio cositas y decía, ¿para qué me sirve? Así yo me considero que él no estaba enamorado, que él se trajo a una mujer muy joven a este país para usarla. Para agarrarla como títere. Así que, niñas, cuídense de los extranjeros. Porque así sean mexicanos. Mi primer esposo era mexicano, desgraciadamente. Porque los mexicanos no son como él. Los mexicanos que yo conocí en Puerto Vallarta, y en muchas partes son personas bien educadas. Con educación, con universidades, con negocios. Y él era un pobre. Tanto de alma, como de espíritu, como de mente. Pobre, completamente pobre. Y muy malo. Bueno, entonces, este, tengan mucho cuidado si se enamoran de un extranjero. A veces no es el amor que los permiten que, ay, cásate conmigo y te viene a Estados Unidos. A veces es la conveniencia. De que tú eres mexicana, no sabes inglés, no sabes muchas cosas, trucos que hacen mucha gente aquí en este país. A mí me tocó un esposo así. Pero, gracias a Dios, mi matrimonio duró muy poquito. Mi matrimonio duró año y medio. Y año y medio divorciándome, porque no me quería dar el divorcio. Año y medio peleando la corte. Me lo llevé a corte, para que lo enseñen a ser hombre. Lo asusté. Entonces, o sea, si me había puesto a llorar, porque lo encontré con esa mujer en la cama. Si me había puesto, ay, el único hombre. Yo no lo había llevado a corte. Yo no lo había peleado, lo que me pertenecía, que era mi dinero, que él me robó. Porque él me estafó. Aparte de que jugó conmigo, me estafó. Entonces, este, pues, son golpes que te da la vida para aprender. Y, por eso, pagan justos por pecadores. Porque cuando yo me divorcié, bendito Dios, me divorcié un 19 de septiembre. Me fui en cuanto me dio el abogado el divorcio, así. Eres libre, Ruth. Compré mi boleto y, bueno, vino mi mamá, compré mi boleto y nos fuimos. Jurando nunca volver. Así que, cuidado, porque yo escupé y me cayó. Porque llegando a Vallarta conocí al que es mi esposo. Conocí ahora a un americano, no a un mexicano, a un americano. Entonces, este, volteé por allá porque tengo vista atrás. Estoy viendo. Me están perturbando unos pajaitos bien preciosos, anaranjados, que hay aquí en Hawái. O, pues, llegando... Yo ya me había comprometido con mi novio alemán. Porque él lo dejé hace cinco años. Y luego regresé y así, así. Pero luego él supo que me estaba divorciando. Regresó. Regresamos. Nos planeamos para casarnos. Porque yo quedé joven, divorciada. Y tampoco iba a andar ahí brincando de uno con otro y de otro. No soy ese tipo de mujer. Soy una mujer que creo en el matrimonio y creo en el amor. Ya porque uno me hizo llorar, no voy a creer en los hombres. Yo no soy ese tipo de mujer. A mí, si mi segundo esposo me deja o me encuentro el mismo panorama, yo no le voy a llorar. Yo voy a decir, gracias. Me hiciste muy feliz. Y, pues, bye bye. La vida sigue. La vida sigue. Así es que yo voy a seguir. Tengo que seguir y tengo que levantarme y tengo que salir de estos miedos que traigo del misil. El peor golpe que más me dolió y más me mató, que llegué hasta la depresión, fue la muerte de mi madre. Hace cuatro años se me fue. Y por eso amo esta isla, porque esta isla me regresó mi felicidad. Me regresó, me hizo valorar la vida, me hizo, me regresó mi salud, la depresión se fue. Y ahora con este último golpe, he vivido muchos golpes, no los puedo contar todos, es imposible. Pero yo sé que voy a salir de este trauma, yo sé. Con la ayuda de Dios, más que nada, voy a sanar. Este es uno de mis proyectos que puse aquí en esta isla, Hawaii. Que Dios me puso los medios, me guió. Nunca me imaginé que yo iba a abrir un negocio en Hawaii. Como les digo, yo venía a curarme, a sanarme, a tener paz. Y después que sané, empezó la routine de nuevo a pensar en negocios. Porque siempre desde niña me han gustado los negocios, cómo hacer dinero más rápido. Así es que es una bendición atender al turismo, es una bendición ayudar a las personas. Es una bendición hacerlos sentir ricos como si estuvieran en su casa. Me siento muy feliz, tratar con muchas culturas, muchos países. Se van felices, se van impresionados de cómo una mexicana los atiende. Nunca se imaginaron que los mexicanos fuéramos tan, tan amables, me lo han dicho. Así es que este negocio se queda. Gracias por ver los videos, suscríbanse y nos vemos para la próxima. Bye. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!